Música Aunque errante, mi pobre yo soy Mi casa de oro, lo busco aquí Soy querido, en busca de hogar Donde la de oro, mi eterno hogar Tengo una hermosa y bella magia Donde Cristo te espera ya Pero algún día, la llena de oro Y en calles de oro, lo voy a caer Yo no ando solo, yo camino conmigo Yo vivo alegre, al cielo voy Donde la de oro, mi eterno hogar Donde la de oro, mi eterno hogar Mi bella magia, donde Cristo te espera ya Pero algún día, la llena de oro Y en calles de oro, mi eterno hogar Música 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 La luz será muy hermosa, la paz de Cristo, la luz de la tierra, la luz de la posada, y la llamación, en donde Cristo te espera ya, pero algún día, al final de oro, y en calles 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 de oro,